Como siempre, Mar del Plata, mi segundo hogar. ¿De dónde son? De Quilmes. ¿De Quilmes? ¿Se vieron por estos días? Sí, solo por el fin de largo. ¿Cuáles han sido los planes para este fin de semana largo? Y estuvimos visitando la bodega Trapiche, allá en Chapatmalal. La verdad me encantó, nunca había ido para ese lado, hermoso. Y playa lo que se pudo, porque ahí se levantó mucho viento. Y ahora ya disfrutando las últimas horitas, y ya mañana emprendemos la vuelta. ¿Paseo del Rey? Sí, como siempre. ¿A aprender algo rico ahora? Sí. Es lo que ha elegido, lo que está optando. Y voy a ir por una limonada con un panini. Hay hambre. Sí, la verdad que sí, vinimos a pasar el fin de largo, porque coincidimos en estos días que teníamos libre. Y nada, la verdad que de 10. ¿Quién son ustedes? Para nada, entre ríos. Sí, sí, sí. ¿Vinieron a la playa? ¿Han podido hacer un poco de mar? Hicimos, sí. Hoy fue el único día que nos tocó un poco más de viento, pero los días anteriores, la verdad que de 10. Pensábamos que iba a ser más frío de lo que hizo. ¿Te gustó el mar de plata? Totalmente, sí, sí. Tenía de todo para hacer. Así que nada, re bien. Y andar en el paseo. Descansando un poco, de tanto caminar por ahí. Sí, sí. Bastante, sí, sí, sí. ¿Cuántos se quedan? Mañana, hasta la noche, mañana a la noche, sí. Sí, mañana. ¿Han disfrutado? La verdad que sí, muy lindo todo. Mejor ciudad de Argentina, Mar del Plata para mí, así que todo muy lindo. ¿Cómo vinieron con amigos de vacaciones? Ni una de las primeras veces, así que estuvo bueno, sí. Está lindo. ¿Han dejado novias allá en Entre Ríos? Sí. Algunos y otros no. Él está medio comprometido, digamos, sí. ¿Se pregunta entonces? Mejor saltear la pregunta. ¿Han podido salir la noche, Mar del Plata? Sí, hemos salido. No, la verdad que es muy bueno. O sea, lleno de gente, lleno de mal. Y de todos lados, la verdad. Y de todos lados, un lindo día también, así que, copado.